Desde horas muy tempranas, cientos de hondureños salieron a las calles de la capital hondureña con banderas en mano para ser parte de la historia que marca el cambio de gobierno, tomando la silla presidencial por la primera mujer presidente de Honduras. A pie, en bicicleta, caravanas y vehículos, los capitalinos le dieron el color y un toque de fiesta a este día histórico. Sin importar la edad, niños, hombres, mujeres y personas de la tercera edad, se dieron cita a lo largo y ancho del boulevard Suyapa. En medio de esta fiesta cívica, varios capitalinos sacaron sus pequeños negocios a la calle para con ello lograr llevar un sustento a casa, ofreciendo entre ricas golosinas, agua, hasta helados para refrescar y dar un toque de dulzura al paladar ante las altas temperaturas. Al sonido de una campana, don Marco Antonio Centeno llamaba a los ciudadanos para que también, en medio de la alegría de este día histórico, disfrutaran de una rica y sabrosa minuta, siempre bajo los protocolos de bioseguridad. También las banderas en tono azul turquesa y las del Partido Libertad y Refundación fueron parte de los artículos que se vendían en las diferentes calles que conectan al Estado y Nacional. Familias enteras fueron el testigo principal de este momento histórico para el país. El festejo aún continúa en la capital hondureña con una serie de actos culturales, bailes tradicionales, artistas nacionales y hasta la quema de gigantescas chimeneas tradición que nace en el departamento de Santa Bárbara y que hoy se ha trasladado a la capital de la República. Actividades que han contado con el resguardo de las diferentes fuerzas de seguridad y la Policía Nacional.